La rebaja de la tasa de interés decidida ayer por el Banco Central ha sido leída como una noticia preocupante por quien diga que la incertidumbre económica internacional tendrá efectos intensos. En Chile, los expertos llaman a tomarse la caída del costo del dinero con calma. Juan Carlos Moraga nos cuenta. La tasa de interés es algo así como el costo que le pone el que presta a su dinero. En los últimos dos años, el valor del crédito había subido, se había mantenido, básicamente porque la autoridad quería que la gente gastara menos, se endeudara menos, para mantener bajo control a la inflación. Pero ante un escenario donde ya se estaría despejando ese temor, y una economía que se prevé convulsionada, decaída, el Banco Central decidió sorpresivamente bajar por primera vez en dos años su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales, desde 5,25% a 5% anual. Eso es lo que finalmente el Banco Central está hoy día anticipando, que va a haber un debilitamiento en nuestra economía, que va a haber probablemente un menor consumo interno, y ante eso está desde ya tomando las medidas necesarias para poder combatir esta desaceleración que viene. Y todo apunta a que las tasas seguirán bajando en los próximos meses, por lo que el consejo de los expertos es a analizar muy bien, antes de contratar un crédito, sea de consumo o hipotecario. Lo que hay que hacer ahora es mirar cómo viene mi demanda, de lo que yo hago, sobre lo que yo hago, este primer semestre. Si yo vendo, ¿cómo vienen mis ventas? Si yo trabajo, tengo pega estable, estoy asegurado en la pega este semestre. Pero más allá de la oportunidad de pedir un crédito, hay que tener cuidado, porque a veces no todo lo que brilla es oro. Se ofrecen maravillas, y al momento en que uno quiere hacer efectivas esas maravillas, no se pueden hacer efectivas. Desde este año los bancos estarán obligados a entregar la información completa de sus créditos, a través de la llamada carga anual equivalente, que hará comparable a simple vista lo que se ofrece a los clientes. Es muy sencillo, es un número, y por tanto este es un número que se puede trasladar institución a institución, y que estandariza de alguna u otra manera los distintos condiciones de plazo, monto, tasas que le puedan dar en cada una de las entidades. Mientras tanto, lo que queda es estar muy atentos cuando se va a pedir un crédito. Primero que nada, buscar. Buscar en todas las partes donde se puedan ofrecer los créditos que yo estoy buscando, ya sea crédito de consumo, crédito de hipotecario, o crédito de una tarjeta de crédito, junto, mutualmente. Segundo, analizar, leer, revisar, preguntar. Y por último, guardar. Guardar todo lo que se pueda, todos los documentos que den cuenta de lo que yo estoy firmando. Para poder comparar mejor, la superintendencia de bancos a través de su página web www.esbif.cl ofrece un simulador de crédito que contiene la información oficial que le entregan las entidades financieras, por lo que sirve como respaldo si surgen problemas. Esa es la gracia que tiene este simulador en línea. Lo que decimos, el banco no puede cobrar una tasa mayor a la que está informada en ese simulador. Informarse, cotizar y respaldar con documentos cada uno de los pasos de la solicitud del crédito es el último consejo para evitar un mal rato que, si se elige mal, podría durar incluso años.